de las URIs. Precisamente este fin de semana se hicieron 365 traslados y en el transcurso de las semanas aspiramos a mover 150 personas más. Y para las semanas que vienen también tenemos previstos otros movimientos con el fin de descongestionar las URIs y evitar casos como los que se presentaron anoche. Dentro de este plan de contingencia están evaluando otros centros penitenciarios en otros lugares de Cundinamarca, precisamente para poder amortiguar y buscar resolución pronta a esta crisis. En este momento en Bogotá tenemos 1.200 personas que necesitamos trasladar y lo estamos haciendo primero a unas cárceles municipales y luego a otros establecimientos penitenciarios que ya han levantado.